Las Feidole también han decidido enseñarnos su casa por dentro y cómo hacen túneles para llegar a cada rincón de la isla. Y también toca hacer mantenimiento en la superficie. Muy buenas a todos y espero que estéis muy bien. Y a todos los que hacéis cuarentena, mucho ánimo y venga, que ya queda menos para acabar. Hoy os traigo un vídeo de un comportamiento que llevo observando meses, pero no estaba seguro hasta recientemente de que efectivamente era una cosa que estaba pasando. Y es la capacidad tuneladora de las hormigas Feidole. No solo las hormigas crematogaster nos dejan ver el interior de su isla. Las Feidole también nos abren las puertas de su casa. Pero estos túneles no tienen nada que ver con los de las crematogaster. En el caso de los túneles del último vídeo, eran túneles que daban acceso a cámaras de cría. Y eran cámaras amplias, con todos los huevos, larvas y pupas pegados al cristal. Pero en este caso son túneles de paso. No vamos a ver ni una sola cría en estos túneles, porque la función de estos túneles es permitir a las hormigas desplazarse en las diferentes zonas del hormiguero bajo la seguridad de la tierra. Y es que me he dado cuenta de que estas hormigas hacen túneles para cada zona de la isla a la que quieren ir a menudo. Como por ejemplo, cuando pongo un insecto grande que no se pueden llevar, lo que hacen es cavar un túnel por debajo. Y son túneles que hacen por no ir por la superficie porque es más seguro ir bajo tierra. Y ahí, si os fijáis, se ve un asoldado. Y por encima del asoldado se ve un colémbolo. O sea que los colémbolos también usan estos túneles. Fijaos que son un montonazo de hormigas las que están solamente pasando de un sitio a otro. Pero imaginaos cómo tienen que ser las cámaras de cría de estas hormigas. Llevo ya tiempo dándome cuenta de que realmente las hormigas hacen túneles por debajo de los insectos que les doy, pero tampoco estaba seguro. Así que he ido haciendo pruebas de ponerles insectos en diferentes zonas y efectivamente he visto que sí, que sobre todo en zonas en las que están bastante alejadas de la entrada del hormiguero, apenas hay tráfico por la parte superior. Y tienen como túneles estratégicamente colocados por la isla, de manera que da igual donde les eche un insecto, ellas van a buscar un túnel, arrastran el insecto hasta ese túnel y ahí prácticamente desaparece todo el tránsito de hormigas por la parte superior del hormiguero. Y estos túneles subterráneos hace muy poquito que están hechos. Porque de hecho las primeras grabaciones que hice de las Crematogaster fue hace como tres semanas o un mes más o menos, y ahí me fijé y no había nada en ninguna otra isla. Así que estos túneles en el cristal frontal llevan como mucho un par de semanas. En este caso las he dado un grillo muy grande para ellas. Pero tienen cavado un túnel cerca del grillo. Así que lo que hacen es arrastrarlo hasta el túnel más cercano. En este caso tienen un túnel cerca, que es lo que quedaba de una dubia que se comieron hace unos días. Pero hay muchos otros túneles por toda la isla. Vamos a ver algunos. Estos son túneles que ahora mismo no están usando. Pero solía darles ahí algunos insectos y aún conservan estos túneles. Esta es la zona de los líquidos azucarados. Y está totalmente llena de túneles por debajo. Y aquí por ejemplo vemos una dubia que parece que está abandonada, porque apenas tiene movimiento en la superficie. Pero mirad por debajo que siguen trabajando en la dubia y acceden a ella a través de un túnel subterráneo. También en su momento hicieron túneles cerca de Litón. Aquí solía darles los insectos antes, como en este caso unos tenebrios. Y tienen hechos todos estos túneles. Pero ya hace un tiempo que no les doy insectos en esta zona. Y han terminado por tapar estos túneles. Bueno, como veis estas hormigas son unas perfectas tuneladoras. Y además son muy rápidas. Cuando las doy un insecto empiezan atacándolo por la superficie, pero en un día más o menos ya tienen hecho un túnel por debajo que accede a la zona de la isla que ella las interese. Un día, imaginaos. ¡Aprended de nosotras, humanos! Los más observadores se habrán dado cuenta de que al principio de este vídeo, y en otros vídeos anteriores, había una pedazo de planta en medio de la isla de las Feidole. La planta empezó siendo muy pequeña y me parecía que quedaba bien, pero esa pequeña planta fue creciendo y creciendo, pero ya ha llegado un tamaño que es un problema. Y de hecho, sus hojas han llegado a tocar la isla de al lado. Y en un primer momento pensé solamente en cortarla un poco, pero esta planta en una semana ha crecido muchísimo y eso es un problema, porque sin darme cuenta esta planta puede crecer y hacer que se fuguen las hormigas, así que he decidido cortarla del todo. Y después de arrancarla no me arrepiento, porque tenía una cantidad de raíces que no es normal. Tras mucho esfuerzo, mucho más de lo que me pensaba, conseguí arrancar la planta, y gracias a esto descubrí que el terrario está lleno de colémbolos. Los colémbolos los introduje antes que las hormigas, pero se han reproducido muchísimo. Y esto es una noticia muy buena. Las raíces estaban totalmente llenas de colémbolos, así que las he dejado un día por el terrario para que se vayan por sí mismos. Y en ese momento no me di cuenta, pero se ve a la que era la primera araña del vivario, que seguramente estaba viviendo en la zona de la planta y se tuvo que buscar un nuevo hogar. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido un poco del comportamiento de estas pequeñas hormigas. Y mando un saludo a Carlos Jiménez, Alonso Riola, Chis Cachú y Ángel Martich. Y nos vemos en los próximos vídeos.